muchachos cómo estáis cómo estáis mirad aquí tengo mi nuevo libro la vuelta al mundo en moto un pedazo libro de 660 páginas que se va a convertir en un auténtico clásico de literatura de viajes en español porque esto es lo mejor que he escrito y ya he escrito unos cuantos buenos libros no está feo que yo lo diga pero es que es así día de un nómada es un librazo un millón de piedras es otro librazo la emoción del nómada yo que sé la fuga del náufrago europa nómada pero la vuelta al mundo en moto es un texto acojonante que recorre todo el mundo porque es un viaje que hice con más de 50.000 kilómetros del año 2011-2012 y es una gran aventura en solitario que he reflejado aquí fielmente y bueno para aquellos que seáis un poco coleccionistas o que os guste tener objetos un poco diferentes pues este la primera edición que todavía quedan ejemplos de la primera edición porque le dije a la imprenta oye saca más de la primera edición porque se me están agotando y la gente quiere la primera edición porque quieren conservar un objeto de coleccionista porque las ediciones siguientes molan no incluso ahí se corrigen en ratas pero la primera edición de la vuelta al mundo en moto de miquel silvestre este libro este libro va mola mucho no es un libro 8 de 660 páginas como ya os he dicho muy es lo más largo que yo he escrito hasta ahora y y se ve muy rápido y además tiene buenas fotos en buen tamaño aquí se ve con una familia indonesia ahí se ve pegándome un homenaje en borneo de cerveza ahí se ve cruzando la línea del ecuador en sumatra ahí después de un accidente en java en fin es un libro lleno de fotografías un libro lleno de historias y es un libro que mola mucho ya sabes si lo quieres dedicado lo puedes pedir en miquelsilvestre.com que yo con muchísimo gusto te lo envío eso sí es en la península si es en canarias o es en américa los libros llegan pero tienen que llegar a través del distribuidor pero lo importante es que prácticamente llegan a todo el mundo si los quieres en chile en perú o en colombia no te preocupes pídeselos a mapiberia.com que te envían los libros sin ningún problema y así que he conseguido pues esta distribución en todo el mundo es decir tanto en librerías y si quieres seguir comprando en librerías comerciales es decir no no quieres comprar por online no porque te da igual la dedicatoria bueno pues lo vas a tu librería y le dices oye este libro lo distribuye mapiberia.com que te lo consiguen en la librería pero bueno eso de conseguir el ejemplar dedicado siempre mola además a diferencia de otros libros míos que vendo en pack de dos ejemplares como mínimo porque si no no compensan los costes de envío pero la vuelta al mundo que es un libro caro es un libro cuesta 30 pagos pero bueno es el doble que el resto de mis libros pues éste si lo vendo como ejemplar único así que si quieres un solo ejemplar de la vuelta al mundo en moto de michael silvestre me lo pides en la página web michael silvestre.com que yo con muchísimo gusto te lo envío y nada por lo demás muchachos pues muy contento como están yendo las cosas tengo aquí uno adelante que no es capaz de salir del parking para decir que sí ahora me toca a mí y bueno ya sabéis que está emitiendo sí lo que es el viaje por portugal en canal viajar ha sido yo creo que me queda un poquito separado de él qué cojones ahora soy yo el torpe no es que no es éste el de joder es éste ahora había metido en un parking el ticket de otro parking diferente y por eso no sabía bueno muchachos no os preocupéis que a todo tiene remedio como habéis soy bastante despistado y torpe pero bueno lo importante es que me dedico en el pleno el trabajo y por eso hay un mogollón de contenidos que podéis disfrutar con mis aventuras que ya sabéis que no sólo son aventuras en moto sino que tienen también un importante contenido cultural en cuanto a la historia española que cuento que busco que persigo por ejemplo la vuelta al mundo es la vuelta al mundo en moto ruta exploradores olvidados es decir no es una vuelta al mundo en moto sin más ya que tiene todos los ingredientes de una vuelta al mundo en moto pero además os va a contar cosas detalles desconocidos de exploradores españoles por todo el mundo de los cuales no se tenía mucho recuerdo pero es que luego ya sabéis ahora mismo en canal viajar se está emitiendo la el viaje por la estrada nacional 2 que es un viaje acojonante por portugal dentro de lo que es la península ibérica pues es quizás uno de los viajes más chulos que se pueden realizar porque es una carretera más larga de portugal cruza el país desde chávez hasta faro y se recorre por el interior el país vecino que es muy desconocido y deberíamos conocerlo mejor y mola porque se ve cambiando completamente el país a medida que vas cruzando regiones y entonces de una sola tirada pues te conoces un país que mola mucho y eso está emitiendo ese ahora en canal viajar canal viajar ya sabéis que lo podéis ver en las plataformas por movistar orange tv vodafone euskaltel telecable y bueno lo que lo que pasa es que canal viajar tenéis la programación en canal viajar puntocom normalmente los lunes se emiten dos episodios nuevos de mi serie pero es que en a la carta puedes verte todos los episodios anteriores y ya en gran dejar hay bastantes contenidos porque este año se han emitido 42 episodios en canal viajar que han sido por una parte asia por otra parte mongolia por otra parte un montón de episodios por españa 22 episodios y ahora estos de portugal y es una cosa curiosa porque tú ya sabes que en la carta en televisión española puedes verte todas las temporales anteriores de diario de un nómada pero ya sabéis que hay diario un nómada por asia central y diario de un nómada por mongolia pero los episodios que se emiten en canal viajar son diferentes no son los mismos episodios ahí lo que sé y lo que hice como tenía tantísimo material de esos viajes porque eran viajes muy espectaculares muy intensos con muchísimos paisajes chulos y circunstancias situaciones pues fue unos montajes diferentes para canal viajar porque no me cabían todos en la serie de la 2 de televisión española así por ejemplo en la serie de la 2 de televisión española en diario un nómada en las huellas de jengis can cuando llego a un hotel de perdido en un pueblo ahí de la estepa pues hablo de la ducha y entonces no se ve como me he dicho allí esa ducha se ve en canal viajar porque ocurre en las temporadas de la 2 me admiten 13 episodios de media hora como tengo tantísimo material y con esto de si meto lo de la ducha también tengo que meter tengo que quitar después lo de la acampada en la estepa y me parecía que era interesante lo de la acampada en la estepa para las series de la 2 por eso si te ves las dos series entonces comprendes la totalidad del viaje aparte está motonómada en amazon prime la amazon prime que es lo que tiene pues que tiene que pues sobre todo la disponibilidad de vértelo en plataforma en streaming y la calidad o sea porque como se emite muchas veces en el canal viajar o que se emite muchas veces en la web de televisión española mis contenidos pues de alguna forma están muy comprimidos y no se no tienen una calidad hd a pesar de que yo los entrego en hd están perfectamente pero en el amazon prime sí que se disfruta esa 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 mayor calidad esa mayor nitidez ese mayor esa mayor definición entonces yo recomiendo verse amazon prime motonómada porque ya tenemos colgadas dos temporadas la temporada de marruecos que el recorrido por el agua y líquid y una temporada por españa distinta de la que se ha emitido este año en canal viajar o sea que contenidos hay un huevo y luego aparte están los libros yo es que recomiendo combinar los libros con las series porque las series y los documentales no se comprenden realmente hasta que no tener los libros porque es en los libros donde se puede expresar el mensaje bien no el mensaje correcto profundo porque esto va mucho más allá de una moto desplazándose aquellos que leéis mis libros los sabéis perfectamente los que hayáis creído la emoción del nómada creo que habéis entendido bastante bien como pienso como siento porque me he convertido al cristianismo en fin la trascendencia de premio tienen los viajes porque yo creo que es algo mucho más importante es más importante el proceso cuando dicen es lo más importante no es el destino sino el camino siempre lo más importante del camino que es no son los paisajes lo más importante del camino es cómo te va afectando a ti el camino como persona como ser humano lo que vas pensando lo que vas sintiendo porque ahora con esta historia de las elecciones y tal no ahora que hemos visto que por ejemplo algunos socialistas pues han apoyado a la candidata de derecha y eso parecía muy extraño no pues ha habido algunas explicaciones como por ejemplo la de fernando sabater que me parece un tipo muy respetable un filósofo y un pensador no al cual no se puede poner en cuestión su capacidad de reaccionó que ha dicho en alguna entrevista no creo que me parece muy interesante decir quien no cambia de opinión con los años en realidad no piensa no yo creo que eso es importante porque a mí los viajes me han hecho cambiar de pensamiento me han hecho cambiar de opinión muchas veces sobre mí mismo y sobre los demás y sobre el mundo sobre la realidad geopolítica o sea cuando tú ves cosas directamente la miseria en la degradación del medio ambiente cuando tú percibes por tus propios sentidos cómo es el mundo en realidad cuáles son las jerarquías cómo funcionan las religiones cuando tú ves todo eso eso te hace cambiar de pensamiento te hace tomar una opinión diferente yo por ejemplo una de las cambios más trascendentales que he dado en mí en mi narrativa porque eso es como consecuencia de mi forma de pensar que cuando yo escribía novelas que las voy a las voy a reeditar próximamente voy a reeditar toda mi obra de ficción porque encontré el otro día unas novelas antiguas mías que se habían publicado en el año 2003 por una editorial que ya no debería existir que es barataria y lo dije aquí y tuve que quitar el vídeo inmediatamente porque tenía mucha más demanda de libros disponibles yo voy a reeditar esas novelas pero que ocurre cuando yo escribía esas novelas que eran de realismo sucio y así muy underground y era un misántropo yo pensaba del ser humano que era lo peor no que el ser humano pues se movía por el egoísmo que el ser humano podías esperar las traiciones las de lealtades en fin que nos movíamos solamente por el interés como consecuencia de mis viajes por el mundo yo he cambiado de opinión respecto al ser humano por supuesto que en la sociedad occidental hay mucha gente que se mueve por esos motores por esos motores vitales porque estamos en la sociedad occidental completamente contaminados por el afán del dinero y por la vanidad sin embargo en mis viajes por el mundo cuando yo crucé áfrica un millón de piedras es un libro que rompió mi bisantropía es un libro de esperanza es un libro donde tiene una conclusión clara y es que cuando no está cuando cuando no está contra la pared el ser humano es más generoso que egoísta o sea por supuesto que hay psicópatas y gente mala pero la mayor parte de la humanidad es decente y comprender eso pues te hace con 30 hace replantearte absolutamente tus postulados y tus presupuestos de partida no entonces claro que se puede cambiar de opinión y cuando tú ves cómo funcionan los sistemas económicos en los distintos países por supuesto cambias y yo tengo opiniones sobre todo eso y son opiniones que yo creo que podrás estar más o menos de acuerdo pero las mías intentan ser razonadas no digo simplemente pero que se me ocurre porque si intento justificarlo porque me tengo que justificar a mí mismo previamente porque pienso eso porque se me está ocurriendo eso porque yo estoy analizando eso de esa forma y eso y que no se puede hacer en los vídeos porque no te da no no lo permite el formato eso se hace en los libros por eso yo creo que todos estos contenidos que yo tengo combinados con los libros te permite a todo el mundo porque está claro que hay algunos que vienen estos que ver que siguen mis redes sociales y ver mis vídeos no porque me tengan particular afecto por mí sino porque bueno porque siguen a mucha gente porque quieren ver qué hago y ya está no pero ahí sois muchos los que realmente estáis en comunión conmigo o sea pensáis que lo que yo digo tiene sentido y entonces estáis de acuerdo en mi forma de entender la vida no necesariamente en las cosas como yo opino en concreto no sobre todos los porque es imposible sería absurdo sería ridículo tener un espejo que estuviera de acuerdo siempre en todo conmigo pues no por supuesto que no porque aparte no porque no siempre tengo la razón me equivoco y porque aún cuando pudiera tener la razón hay distintos puntos de vista entonces aquellos que trascendéis simplemente a ver un tío en moto pues yo joder os recomiendo que vayáis a la entrevista de los episodios que olvidéis los episodios más de una vez porque tienen mucho más detrás de lo que siempre visto parece y sobre todo que os leáis los libros y bueno después de este consejo comercial pues yo creo que ya tenemos un buen vídeo de 13 minutazos casi 14 minutazos que me ha servido para llegar a mi nueva oficina porque ya os iré hablando de las novedades porque nos hemos cambiado de oficina ya me he mudado al exterior al extra radio y ahora pues tenemos la productora en otro sitio y la estoy haciendo la mudanza estamos hablando y tal ya os contaré cosas porque yo creo que hay es importante tener proyectos y hay muchos proyectos que los cuales estoy metido porque soy muy muy inquieto si no puedo para quedarme para venga chicos hasta luego